El mundo de las plantas de interior es muy amplio, pero hay algunas de estas plantas que nos acompañan desde hace mucho, mucho tiempo. Una de esas plantas clásicas de interior son las clivias. Las clivias son plantas resistentes, fuertes, lo aguantan prácticamente todo, que tienen un follaje rígido con un color verde intenso y luego en primavera nos deleita con esta inflorescencia, con estas flores de color naranja tan espectaculares. Es tradicional porque se cuida muy fácil, es muy agradecida. Hoy os quiero dar una pequeña lección de biología. Vamos a analizar la flor de la clivia. Como todas las flores, está compuesta por un pistilo, que es el órgano femenino, es este de aquí, y luego acompañado por los estambres, que son los órganos masculinos. Del estambre cae una gotita de polen al pistilo y este baja hasta el óvulo, fecundando el óvulo, y aquí vemos lo que va a ser un fruto, donde dentro quedarán las semillas. Este es un óvulo ya fecundado. Una pequeña lección de biología que no nos viene mal nunca. Bien, las vamos a trasplantar. Como veis, cada una de estas plantas es una planta individual y le cuesta mucho multiplicarse. Por tanto, mi consejo es comprar tres plantas y hacer un conjunto para que quede la composición muy densa. La tierra, como siempre, tiene que ser buena, porque ahí reside el secreto del crecimiento de las plantas. Bueno, ya tenemos suficiente tierra y ahora estos recipientes, tan cómodos que han salido hoy en día al mercado, tienen esta peculiaridad, que quitamos este adhesivo, envolvemos el paquete y ya está. Lo guardamos ligeramente para otra ocasión. Bien, procedemos al trasplante. Si os fijáis, un tiesto oscuro, porque estas plantas, las clivias, yo las aconsejo para lugares cumbríos, como patios. Si os fijáis, mirad qué raíces tan gruesas tiene. Esa es una característica de las plantas resistentes. Entonces, todas aquellas plantas que tienen raíces gruesas van a ser plantas que aguantarán perfectamente la falta de agua, porque precisamente en esas raíces gruesas están las reservas que requiere la planta. Los cuidados son sencillos. Riegos moderados y exposiciones no soleadas, porque el sol acabaría amarilleando las hojas, y abonos durante el verano. Bien, ya tenemos esta composición realizada. Y los cuidados acabarían de la siguiente forma. Una vez acabada la floración, tendremos que cortar la flor. La dejaremos con riegos moderados durante el verano, en exposiciones, ya os digo, sombrías y frescas, a ser posible. Y cuando llegue el mes de octubre, mi consejo es dejar de regarla, dejar que sufra la planta, porque cuando sufre es cuando empieza a florecer en primavera. Si la regásemos durante el invierno, no florece ya. Bien, aquí os he traído una planta de clivia, ya envejecida, que la he tenido yo en el balcón, y como este invierno nos ha llovido mucho y yo no la he protegido de esa lluvia, no me ha florecido. Pero aquí tenemos la muestra de lo que fue el año pasado una flor. Una mala práctica, porque después de la flor tenemos que cortar el tallo floral, porque de la flor nos van a salir los frutos y los frutos lo que hacen es debilitar a la planta. Pero dentro de estos frutos están las semillas. Y si abriésemos estos frutos, veríamos cómo tenemos unas semillas duras, que sembrándolas podríamos multiplicar la clivia sin ningún problema. Pues esto es todo respecto a la clivia, plantas resistentes y muy decorativas. Tradicional, porque precisamente lo aguanta casi todo.